Nos están informando que vamos a iniciar a poder cubrir los paros. En primera cuenta, entren al planteamiento que hacía usted de que le preocupaba el asunto de los jubilados. Mañana a primera hora iniciamos con ellos los paros. Mañana mismo a primera hora ya la distorsión y continuamos inmediatamente con el resto de los demás equipos. Obviamente los activos de los 44, todos los trabajadores estatales de tenencia secundaria porque también tienen una parte de federales. Y lo mismo que los compañeros de los diferentes grupos de jubilaciones. Mañana mismo se inicia la distorsión. Vamos a darle prioridad, obviamente, primero a los jubilados. Estoy de acuerdo en que son los grupos más vulnerables. Pero mañana mismo iniciamos el pago de todo. El año pasado pagamos el día 21. Yo espero que sea el último año que tengamos que estar sentados en una mesa exigiendo los derechos de algo que está plasmado ya en algún acuerdo. Ojalá y pudiésemos juntarnos, pero para otra cosa más positiva. Pero como les decía, nosotros no nos vamos a esconder. Aquí estamos dando la cara. No estaban nuestras posibilidades económicas el poder cubrir en estos días pasados esto. Y crean que los razonamientos y las exigencias que hacen son del todo válidas. Yo les pediría ahí, en primera instancia, agradecerles a nombre de Esteban. Esa confianza que nos den la oportunidad de iniciar la dispersión mañana mismo. Por eso, parte de la Secretaría de Educación y del propio gobierno del Estado, un reconocimiento pleno a estas demandas. Nosotros, sí, a diferencia del pasado inmediato de ese año, hace dos años vergonzó por el que vimos todos los durangueses que tuvieron que salir a tomar calles, instalaciones y todo. Ya no para exigir solamente un bono, los propios salarios de los maestros. Entonces, este gobierno no está en ese camino. Es primero un reconocimiento pleno a todos los derechos de los trabajadores. Nosotros no somos nadie para poner en duda un derecho que está firmado y asignado a través de la historia y de diferentes acuerdos. Entonces, esa es la parte.